La iniciativa empresarial en Campo de Cristana sigue viva y así se demuestra con la apertura al público de un nuevo establecimiento en la zona centro del municipio. La nueva tienda que contiene productos de diferentes marcas dirigidas al colectivo infantil ha sido definida por sus propietarios como un lugar de ensueño para los más pequeños. Y llega con mucha ilusión, más aún teniendo en cuenta las oportunidades de venta que se avecinan ante la próxima campaña navideña. Tenemos lo que es todos estos artículos ya bastante tiempo, cerca de un año allí en lo que es en el polígono. Entonces queríamos acercar lo que es toda esta tienda al centro que es evidentemente donde más oportunidades de venta tiene este tipo de artículos. Espero simplemente que les guste, que vengan y que se diviertan un rato. Los críos he visto que se lo pasan fenomenal y nada, que a ver, vamos a probar y a ver si tenemos suerte. Al acto de inauguración acudió el alcalde del municipio, Santiago Lucas Torres, quien deseó a los propietarios todo lo mejor en esta nueva iniciativa comercial que se suma a la labor que estas mismas personas han venido desarrollando en otra empresa que dirigen en la localidad. Lucas Torres aseguró que el consistorio estará al lado de los emprendedores porque su aventura es arriesgada pero necesaria para asegurar nuevos puestos de trabajo. El ayuntamiento siempre va a estar con aquellas empresas, con aquellos hombres y mujeres que se lancen en una aventura de estas porque es una aventura arriesgada, es una aventura valiente, pero desde luego es la aventura que necesitamos. Si este establecimiento funciona, que va a funcionar y yo estoy convencido, sobre todo por la gestión de sus gerentes, es un puesto, dos puestos, tres puestos de trabajo. A su vez, Lucas Torres se manifestaba muy orgulloso de que las empresas sigan apostando por Campo de Criptana, haciendo mención a las primeras que han comenzado a instalarse en el nuevo polígono industrial. El regidor criptanense declaraba que no es normal que la iniciativa empresarial esté tan viva, pero agradeció a todos los que invierten porque creen en el pueblo. Hay tres empresas empezando, empiezan ya a sacar tierra, hemos tenido hace dos semanas tres proyectos de empresas, de concesionarios de coches, de una empresa de informática muy importante, de centros de formación. No es normal que ocurra eso en muchos sitios cuando el paro en la provincia de Ciudad Real está aumentando y en cambio en Campo de Criptana, pues la verdad es que se nota que hay gente optimista, gente con ganas de conquistar el futuro y gente que quiere invertir y que cree en su pueblo y en su gente. El nuevo establecimiento está situado en la calle Virgen de Criptana, cercano a la Plaza Mayor, y se suma al pequeño comercio criptanense.